Durante los últimos días, trascendieron nuevos incidentes en la zona indígena de Cabagra, en Buenos Aires, de Punta Arenas, por temas de territorios. Según la información, el último enfrentamiento dejó al menos ocho personas heridas. El alcalde bonaerense fue claro cuando se le preguntó acerca de este tema que se vive en su cantón. El tema de los indígenas lo resolvemos los indígenas. O sea, es un tema que ustedes, como podrán ver, es un tema interno, un tema interno que ha venido a ser promovido por grupos externos, por gente del área metropolitana de San José, o por gente de fuera de Buenos Aires que no conoce la realidad de Buenos Aires. Entonces vienen a tratar de resolver un tema que lejos de resolverlo, lo que hacen es empeorarlo. Y otra gente que considera en el área metropolitana que la historia de los indígenas en nuestro cantón es otra. Y lo digo con calidad, como indígena que soy, la realidad es la que conocemos nosotros. Para el jerarca, la situación tiene que resolverse de forma interna. Y si se da una intervención fuera, tiene que estar basada en un diagnóstico muy preciso. Para hablar del tema indígena, hay que ser indígena, hay que vivir en los territorios indígenas, en Buenos Aires, porque si no, mejor no meterse. Entonces, en ese tema, ustedes ven, de la situación que se da, es un tema interno. Nada más, el tema que se dio ayer es un tema interno, deben de resolverlo. ¿Quién? El gobierno local. ¿Quién es el gobierno local? La asociación de desarrollo. Ni tan siquiera el Estado costarricense. O sea, para poder ayudar, tiene que ser suficientemente inteligente, capaz el gobierno, para que vengan a ver qué es lo que tiene que hacer. No escucharle un grupo y tomar decisiones. No, es a tomar decisiones de acuerdo a un diagnóstico que hagan de toda la comunidad. Los años pasan y los enfrentamientos por territorio continúan. ¿Hay solución para este tema? Esta fue la respuesta de Rojas. Tendrá solución cuando ellos se pongan de acuerdo, porque ni tan siquiera las comunidades indígenas internas se ponen de acuerdo. En los territorios indígenas nosotros tenemos hasta los cuatro o tres grupos diferentes que se denominan representantes de la comunidad indígena. Entonces, no puede resolucionar usted algo fuera que no lo pueden resolver ellos a él. Entonces, ahí lo que hay que hacer es lo que le he dicho a todo el mundo. Si usted no sabe el tema indígena, mejor ni opine, ni diga nada, vea los toros de la barrera y que ellos resuelvan sus problemas. Y en cuanto a la influencia externa, también su respuesta fue tajante. Porque simplemente la gente, o sea, vamos a ver, hay líderes indígenas que se dejan crecer el pelo, ¿verdad? Y se ponen una pluma y llegan a San José diciendo yo soy el líder de Salitre, yo soy el líder de Cabagro, yo soy el líder de Boruca. Y allá, solo porque ven que se dirían, ah, mira, aquí tenemos el mayor representante. Y es gente que ni tan siquiera las comunidades lo reconoce como representante de sus comunidades. Entonces, viene alguien allá de San José o de otros lados que se le creen esa historia, ¿verdad? Y viene a meterse a resolver un problema. Y cuando llegas acá te das cuenta que no es eso, pero vos le seguís creyendo a ese que te dijo. Entonces, eso es lo que genera la serie de conflictos que existen. Cada pueblo tiene su autonomía, cada pueblo indígena tiene una asociación de desarrollo que es la máxima autoridad en los territorios indígenas. En el último encontronazo, al menos tres personas fueron llevadas al centro médico.